5 minutillos Hola a todos, bienvenidos a Fenix Series Estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay Así que nada, vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya Vale, pues estamos en No te pase de la raya 5 Modo adversario Y vamos a ver qué podemos hacer Estamos contra 1 No se unía otra vez de nuevo nadie en la partida Así que nada, vamos a darle caña y fuera Está puesto esta vez más cortito A 6 vidas Y a 5 minutillos ¡Ah! ¡Hostias! ¡Mustafa! ¡Mustafa! Vale, este hombre de aquí también es más nivel Creo que era un 80 y tantos Y yo soy un 5 Así que... ¡Madre de Dios! ¡Qué paliza me va a dar! ¡Qué paliza me va a dar! Vale, vamos a concentrarnos, ¿eh? Vamos a concentrarnos al máximo Vamos a intentar sorprenderle ¿Vale? ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Seré tonto! Esa parte de ahí... ¡Jodía, eh! ¡Jodía para maniobrar! ¡Madre mía que nos gana, tío! ¡Me va a reventar, pero bien! ¡Vale! ¡No, tío! ¡Buf! A ver, a ver si se quita su estela ¡Madre mía, tío! La estela más larga del mundo Vale, pues volvemos para atrás A ver, cuidadito aquí ¡Ah! Tío, es que este sabe jugar, ¿eh? Voy a coger un nitro o algo Vale Hacemos el lío ¿Vale? Vale, 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 vale Se puede hacer, ¿eh? Yo tengo dos vidas y el cuatro, tío Pero bueno Se puede, se puede Cuidado, cuidado Vale Cerramos, cerramos Cerramos, cerramos Tío, de ahí no puede salir Que sí, que se ha salido Cuidado, cuidado, cuidado Que se acaba Oh, oh Oh, oh Suerte total, suerte total Vale, viene por aquí Tío, no sé cómo se ha librado Tiene asalto, me cachis Vale, cuidado Vamos a coger otro nitro Vale Perfecto Uf, qué susto me ha dado Tres, dos Tenemos nitro Y él por ahora no lleva nada Creo que estaba para arriba del punte Le vamos a cerrar el paso No, no, no se ha tirado Vale, vamos a por él Sí, 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 se ha tirado Pero Pero bueno Chicos, esta estela Es súper larga A ver El espacio es que es muy reducido Aquí Vale, vale, vale Ya tenemos campo abierto Me cachis Está reculeando Se ha suicidado, tío Se ha suicidado Ha hecho la La pescalla que se muerde la cola Vale, ha reparecido No, no, no me da tiempo a girar Vale, cuidado Vale, giramos Ya le he divisado Está subiendo para arriba Vamos a intentar cerrarle los pasos Ah, no me da tiempo Vale Tío No se le ha tragado Como no tuviera salto Ah, no, 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 no Uy, chavales Eso no se puede coger Ahora Vale, frenamos, frenamos Nos va a cerrar ahí Nos va a cerrar Nos va a hacer el lío Nos va a hacer el lío Hay que espabilar, eh Hay que espabilar Cuidado Va a hacer el lío de la pared Vale, perfecto Lo sabía 25 segundos para matarlo, eh Corre, 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 corre Vale, vamos, vamos, vamos Vamos Tío, mueres No, mueres Ven para acá Ven para acá Me hace el lío de la pared, tío Nos ha ganado, tío Esta ronda nos ha ganado Mikachis Uf, es bueno, eh Nivel 81 Eh, bastante bueno Sí, señor Vale, ronda 2 Y vamos a ver Y vamos a ver Que podemos hacerle Es bastante bueno el tío Así que Abremos Abremos Sí Tendremos Que estar con ojo Vale Va a coger el nitro Del tirón Ya ves Vale, vamos a cogernos rápido aquí Vamos, vamos, vamos Vale, perfecto Giramos Siempre con espacio Siempre que nos quede espacio Va a girar Es que ha visto Nos hace siempre el lío, tío Nos lo hace siempre Cuidadito, eh Vale, nos metemos por aquí Tío, tío Este sabe jugar Pero bien, eh Sabe jugar Pero bien Es que Es que soy tonto, tío Contra este No voy a poder hacer nada, eh A ver, a ver, a ver A ver No va Es que Me cierra por todos lados, tío Es que me cierra Vale, retrocedemos Vamos campo otra vez Vale, tenía nitro Tenía Uf Uf, chaval Uf, chaval Y se lo vuelve a coger Y me vuelve a cerrar Es que, madre mía Vale, vale, vale Vale, vale Se lo hemos hecho Aquí la única forma De reventarle Algo Es cogiendo ¿Dónde está el salt? Ah Es cogiendo un saltarín Vale, vamos por aquí Es que Callejea muchísimo Oh Oh Vale, vale Se lo hacemos Se lo hacemos Se lo hacemos Ahí estamos Perfecto Vale Cogemos nitro Esperamos a ver Por dónde sale Por aquí atrás Ah, se va, se va, se va Vale, vale, vale Viene por aquí Cuidado Uf Qué tensión, tío Qué tensión Vale A ver, a ver Cómo se lo hacemos Chavales Has arrastrado Pero Con qué se ha dado El tonto No me he enterado Bueno, no hablo de tonto Que yo me he comido 80 barreras 80 estelas De estas Así que ya no sé El mejor Para hablar A ver Este hombre Vale, está aquí Vale, vamos a cerrarle ¿Dónde estás, compañero? Estás por arriba Perfecto Cuando esté por arriba Lo mejor es Cipcear Por debajo Para cuando saltes En la coma Vale Vale Bueno, aquí tiene toda la pinta Reculea, reculea Vale A ver si viene Para este lado Vale No se lo ha tragado Seguimos Seguimos Nada, nada Nada, nada Vamos a por él No He soltado el nitro Sin querer Vale Un fallo Un fallo Vale Me ha cerrado ahí Se ha cogido el nitro O el turbo Como lo queramos llamar Cuidado que me vuelve a cerrar Vale Perfecto Está yendo Por el otro lado Vamos a esperarle aquí Vamos a esperarle aquí Tiene que haber cogido El nitro Pero bueno Que hace ahí parado Que hace ahí Que cojones Se ha ido He ganado Que ha pasado Tío No lo entiendo Se ha acojonado Pues nada Se ha ido Nada baby No podías conmigo Pues nada Lo vamos a dejar por aquí ¿No? Nos vemos en el próximo vídeo Dando más caña Así que nada Adiós Recuerda Si te ha gustado Puedes darle me gusta Pulga arriba Like Como quieras llamarlo Y si te gustaría Seguir viendo más vídeos De este estilo Puedes suscribirte Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós